La pregunta es cómo se expresa entonces el corazón. Aquí vemos gráficas que no les voy a explicar, no se preocupen, que tienen que ver con cómo late el corazón, cuál es la distribución de estos latidos, cómo es un latido y el siguiente, cómo se conecta cada latido con el siguiente, etc. Y fíjense que pasa una cosa muy curiosa, mientras envejecemos o cuando enfermamos, en la mayoría de las enfermedades, nos volvemos más como el reloj suizo, más rígidos. Igual que nos volvemos rígidos para caminar, nos volvemos rígidos a lo mejor en nuestras ideas. El corazón también se vuelve más rígido. Y sólo les voy a mostrar esta última gráfica, en el lado izquierdo están hombres, si ven en las esquinitas de los cuadrados, es la edad, y la M quiere decir male, o sea, hombre. Y esto es una gráfica que ustedes no tienen que entender exactamente, pero lo que muestra es la variabilidad. Mientras más gordita es la elipse que ven ahí, más variable es el corazón. Entonces ven que tanto hombres como mujeres son bastante variables cuando son jóvenes, y que los hombres en realidad se hacen más rígidos rápidamente, más rápidamente que las mujeres. Y eso también lo percibimos en nuestras madres y padres, en nuestros abuelos.